El jueves 6 de junio se realizó la charla magistral sobre el ciclo de vida de empresas familiares y familias empresarias a cargo del magíster Daniel Díaz Diezel, director del MBA Internacional Online de la Universidad de Congreso. Buenas tardes, estamos en Río Cuarto por presentar al MBA Online de Universidad de Congreso. Presentaremos una disertación sobre las empresas familiares y su ciclo de vida. En el marco de la charla en la Sociedad Rural de Río Cuarto se realizó la firma del convenio marco con la Sociedad Rural y la Fundación Cervantes. Bueno, quiero hacerles saber de mi optimismo por lo recientemente logrado, que dado al compromiso que hemos tomado la Universidad de Congreso y la Fundación Cervantes en aportar conocimiento a la región, hemos agregado un convenio con la Sociedad Rural de Río Cuarto. Entonces, estas tres instituciones nos hemos comprometido a hacer un aporte para el crecimiento de esta región, del centro del país. En una mesa académica conformada por el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, señor Heraldo Molleta, el presidente de la Fundación Cervantes, señor Luis Capellini y el rector de la Universidad de Congreso, ingeniero Rubén Breso. Buenos días, quería informar, estamos tratando de llevar nuestra oferta educativa para la zona de Río Cuarto, dependiendo todo de nuestra delegación rectoral de Córdoba, donde formaremos específicamente en temas y programas que sean de interés para la región. Por eso, es mi agradecimiento a la Fundación Cervantes, a la Sociedad Rural de Río Cuarto, a nuestra comunidad educativa que ha aprobado en el Consejo Académico la iniciación de actividades en la sede de Río Cuarto.